El Tapillas también nos acompaña por esta andadura por diferentes establecimientos que participan en este concurso comarcal de tapas, pinchos y banderillas de Aranda y La Ribera. Así que vamos a ver qué tapas nos han preparado. ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vamos! Ahora sí nos centramos ya en la tapa. En el Tapillas han querido hacer una tapa muy especial. Nos encontramos con Nuria y con Laro. Muy buenas, chicos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar queremos explicarles la tapa. Nuria va a ser la encargada de ello. Nuria, cuéntanos qué contiene esta tapa fría, si no me equivoco. Eso es. Es una tapa fría, es un canelón de piña relleno de cremoso queso y crujiente lechazo asado de las tierras del Cid, sobre una base de tomate, pimiento y refresco de cola y acompañado de unos fideos de arroz cubiertos de chocolate. Bueno, una tapita especial. Te la sabías de maravilla, ¿eh, Nuria? ¿Te ha costado? No, no, no mucho. Porque imagino que lo habréis hecho entre todos, ¿no? Las ideas de dónde han venido, dónde ha surgido. Sobre todo el cocinero, de nuestro cocinero. Claro, encargado de cocina, ¿no? Cocinero, si no me equivoco. Sí, en parte, sí. ¿Cómo se te ha ocurrido esta mezcla canelón de piña mezclado con ese queso cremoso, con ese lechazo? Esa mezcla de sabores. Pues es un poco la imaginación que hay en la cocina. Es el laboratorio que tenemos ahí. Es ir creando, ir probando diferentes sabores. Está claro que hay que hacerlo espectacular para que la gente le entre por primera vista. O sea, a vista. Y eso. Intentamos saber si le gusta a la gente esta combinación de sabores. Lo primero ya lo tenéis ganado. Que entre por la vista, ya digo yo, que está entrando. Imagino que a ustedes también les estarán entrando porque, vamos, tienen una pinta estupenda, ¿no, Nuria? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya lleváis varios años, Nuria, si no me equivoco, participando en el concurso y cada año hay que superarse. No podemos bajar hacia abajo. Esto es cuesta arriba y hay que subir y subir y seguir subiendo. Porque encima este año muchísimos establecimientos que hay. Sí, este año hay más. Me he enterado de que hay alguno más. Entonces, ¿cómo crees tú que va a estar esa competitividad entre vosotros? Va a estar reñido, pero, vamos, tienen que venir a probar nuestra etapa. Bueno, pues ya lo han dicho, Nuria, tienen que venir a probar esta etapa. Lara, ¿nos hablas un poquito del vino elegido para acompañar esta etapa? Pues es un vino joven, con cuatro meses de barrica. Es de Los Olmos, de la bodega de Quintana del Pidio. Y nada, de nuestras tierras castellanas y esperemos que os guste el mariaje que hemos querido ofreceros con esta etapa y este vino. Bueno, esperemos que les guste, pero es que lo que tienen que hacer para saber si les gusta o no, que seguro que sí, es venir hasta el Tapillas. Ya saben, acercarse y probar esta etapa tan estupenda regada con este vino. Chicos, ¿nos echamos un brindis para desear que venga mucha gente? Pues venga, aquí les esperan en el Tapillas. ¡Gracias! ¡Gracias!